La Fiebre Loca 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 Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego La duda, la duda, la duda, la que me deja en paz Si me aclaran lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaran lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaran lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaran lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti Y con eso, iguales que aquellas, ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y sientes por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Nos fallaron las palabras Y salernos perdonar Que fácil era de haber dicho algo, lo siento Pero no sobraba orgullo, y nos falta la humildad Hiciste tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Y que cuando no se atreve, es tarde ya Es tarde ya Volverte a haber Volverte a haber Hoy daría media vida Por volverte a haber Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a haber Volverte a haber Hoy daría cualquier cosa Por volverte a haber Y aprendí a haber Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Si no estás Si no estás Aquí ¿Qué tal amigos? Con ustedes una vez más La Fiebre Tonta Yo que por amor Doy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre Nací ¿Qué culpa tengo yo De ser humilde? La amo Y no la puedo conseguir Porque si quiero dar Mi amor Pregunto a Dios Me niegan el derecho A ser feliz La mujer La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Y por toda la carretera nacional Hasta Montemorelo Don Miguel Rodríguez La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Oh que fatal desilusión Que lamentable equivocación Tu para mi Ya no eres igual Tampoco es igual Mi amor para ti Eres el sol Que se apagó Eres la lluvia Que nunca cayó Eres tal vez Un sueño de amor Un sueño de amor Que ya terminó Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me ha dado dolor Y pena tras pena No quiero ni verte Ni no quiero sufrir Y hasta la Martínez Con mi amigo Edson Guajardo Un ejemplo de vida ¡Venga! Oh que fatal desilusión Que lamentable equivocación Tu para mi Ya no eres igual Tampoco es igual Mi amor para ti Eres el sol Que se apagó Tu eres la lluvia Que nunca cayó Eres tal vez Un sueño de amor Un sueño de amor Que ya terminó Me enamoré Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me ha dado dolor Y pena tras pena Mejor terminamos Y punto final Y punto final ¿De qué? Nada ¿Qué tal, eh? Señoras y señores En esta ocasión aquí Con la piedra loca Estamos de fiesta ¡Sí, señoras y señores! ¡Eh, eh! Y ahí le va Tomando ron con coca cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con coca cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorar No te enamorarás No te enamorarás No te enamorarás Y así te divertirás No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola y dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Oigan, fiebre loca, ¿qué pasó Charly? Vamos a contagiar a todo el mundo, pero ya está llena de modos Pero de la alegría, caballero Y la otra tarde de bailar en el baño de pastora Y una chica tentadora me decías cantar Si tú quieres parrandir, vengase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola y dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola y dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola y dicen papá y mamá ¡Oye! Vamos hasta el nido de ahí de cerca Pura víbora prieta Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Mervo en sabios de tener Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieras lo por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esta ropa Que te paguen y no tardes Ay, mi coso no, 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 no Simba Puro víbora Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Mervo en sabios de tener Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieras lo por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa Que te paguen y no tardes Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Por la madrugada Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Agarra a bailar a bailar a bailar esta cuña Agarra a bailar a bailar a bailar esta cuña Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso por la madrugada Yo me siento feliz Y agarramos las maletas y nos vamos por el puente de los tomates Pero la peor es culpa de mi chaval Fiebre, loca, se agüitan Al apardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tú no haces, yo te espinas, poblo, a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden para que me detuviera Y así pude comprender, así comprendí de veras Que seguir a esa mujer ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden para que me detuviera Y así pude comprender, así comprendí de veras Que seguir a esa mujer ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana se quedó muy solo y a mi corazón